En un 50% avanzan las obras de pavimentación entre Norcasa y el corregimiento de Berlín, en Samaná, con una inversión de 7.500 millones de pesos. De estos dineros, el 66% los aporta el gobierno de Caldas y el 34% restante, Isagen. La entrega está prevista para abril de este año. Hace siete años, la empresa Isagen adquirió el compromiso con la comunidad de apoyar el mejoramiento y pavimentación de la vía, debido a su utilización para la construcción del embalse y el trasvase del río Manso, afirmó el secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo Fernández. Agregó el funcionario, el compromiso vial, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Caldas, Territorio de Oportunidades, es mejorar las condiciones de vida de los caldenses. El secretario concluyó, las carreteras mueven la salud, educación, producción agroindustrial y el desarrollo turístico, entre otros factores esenciales para el progreso del departamento.